Estamos ya de vuelta en Noticias a la 7 AM. Hablamos ahora de un importante proyecto que se pretende desarrollar esto en el contexto de Petén y lo mucho que tiene que ofrecer Guatemala en cuanto a mostrar la riqueza de la cultura maya. Nos acompaña Juan Carlos Zapata, el directivo de la Fundación para el Desarrollo Fundesa. Buenos días Juan Carlos, bienvenido. Buenos días Mario, muchas gracias por la oportunidad. Estamos hablando del proyecto Reino Can. Si le podemos explicar a la audiencia qué es este proyecto y vamos a pedirle a la producción, si nos enseña por favor acá el material que nos ha traído Fundesa para explicarle a los guatemaltecos de qué se trata Reino Can. Bueno, pero Reino Can realmente es el sitio arqueológico que incluye varios complejos arqueológicos. El más importante es el sitio arqueológico mirador. Hay que recordar que está al norte de Petén, muy cerca a la frontera con México. Entonces para llegar el acceso realmente es bastante limitado. Es una travesía que al llegar a Carmelita, que está a dos horas en carro de flores, es día y medio a través de la selva. Por eso pues Fundesa, Pacunam y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo lo que hemos trabajado es fortalecer el apoyo, la capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento de la organización comunitaria, además de empezar a generar ya procesos de mercadeo para las comunidades. Ayer tuvimos la oportunidad de poder firmar con turoperadores acuerdos en los cuales las turoperadoras van a trabajar directamente con los proyectos comunitarios para poder fortalecer así el servicio turístico. Cada año llegan alrededor de 3 mil personas a mirador. Si lo comparamos esto con lo que llega a Tikal, que son alrededor de 200 mil personas al año, pues realmente es todavía muy poco y para el potencial que tiene, porque aquí realmente es uno de los sitios arqueológicos más grandes del mundo maya. Es el que tiene la pirámide en volumen más grande de toda Mesoamérica. Entonces realmente lo que estamos viendo aquí es que se puede trabajar muy bien con las comunidades y fortalecer todos estos procesos de acompañamiento turístico en los cuales otras organizaciones tienen que sumarse a este esfuerzo, especialmente el INGUAT y por supuesto CONAP y el IDAE. A propósito del INGUAT, ¿qué tanto acompañamiento a la fecha le ha dado el ente encargado, o como rector del tema turístico del país, a este proyecto del mirador? Muy poco, muy poco. La verdad, este fue un proyecto que nosotros ejecutamos durante cuatro años, es decir, trabajamos los dos últimos años del gobierno anterior y pues todo lo que ha ocurrido a este gobierno y realmente el mirador todavía no está como objetivo primordial del INGUAT. Entendemos que ellos no lo pueden empezar a promover porque todavía hay muchas condiciones que se tienen que trabajar en materia de infraestructura turística. Por eso es que creemos que es bien importante que el Departamento de Desarrollo y Producto del INGUAT empiece a generar trabajos mínimos de restauración de muchos de algunos de los senderos en los cuales están y equipamiento turístico para Carmelita. Eso es importante porque así Carmelita se puede volver un destino de pernoctación para que la gente llegue a Flores, duerme ahí de Flores a Carmelita, pueda dormir y al otro día ya salir hacia Mirador. Estamos hablando, Juan Carlos, que esto está incrustado en la selva petenera. ¿Qué condiciones se buscan para que esto sea viable para un turista? Bueno, lo más importante es poder tener condiciones mínimas de infraestructura turística que puedan hacer mucho más agradable el recorrido al turista. También hablamos de poder equipar con mejores condiciones a las comunidades, que eso es parte, digamos, de lo que nosotros hemos trabajado. Dentro de lo que se ha hecho, pues obviamente está la instalación de paneles interpretativos para que realmente el visitante tenga una mejor experiencia. Y esto hay que decirlo, es primera vez que en un cirque arqueológico se hace un plan de desarrollo turístico. Porque lo que tradicionalmente ocurre es que, como ocurrió con Tikal y Akshá, se abre el sitio arqueológico, empiezan a llegar visitantes y poco a poco van haciendo la infraestructura, los diferentes paneles. Aquí se ha trabajado realmente en el diseño de un destino. Se han contratado especialistas para poder evaluar la capacidad de carga y poder fortalecer con esto la actividad turística. Pero lo más importante es el trabajo que los empresarios están haciendo con las comunidades para poder trabajar en el desarrollo sostenible del norte de Petén. Ahora bien, en cuanto al tema de infraestructura, ¿qué es crear esta infraestructura precisamente dentro de la selva petenera? ¿Hay limitaciones? ¿No hay limitaciones? Hay algunas limitaciones. Obviamente no podríamos construir una carretera, pero sí podemos construir senderos ecológicamente amigables para el ambiente, en donde realmente se trabaje, por un lado, en conservar los recursos naturales y culturales de la zona, y por otro, realmente trabajar de la mano con las comunidades para que ellos perciban mejores ingresos. Eso es bien importante, porque realmente lo que necesitamos es una cadena de valor que permita que turoperadores desde el área central de Flores puedan operar el destino trabajando directamente con las comunidades que viven cerca al área. Y aquí hablamos prácticamente de dos comunidades que son puerta de entrada, que es Carmelita y Huachactún, pero también otras comunidades que están más al sur, que también trabajan y operan mirador, como lo es la máquina, cruce de los aguadas, y por supuesto otras comunidades que están trabajando en el área. Entonces realmente la integración de estos servicios es bien importante.